Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a de todos juegos. Hoy estamos aquí en Heroes of Robloxia, listos para comenzar la misión número 2. A ver, aquí estamos con nuestro héroe y dice que tenemos una misión en una fábrica de químicos. Parece que tiene una especie de desechos atómicos y tenemos que... Ah, parece que hay algunos malhechores que quieren robar el uranio, lo que sale es de uranio, así que vamos a hacer un quick join. A ver, misiones, vamos a cambiar acá, quick join. Ay, no puedo ni ver, esto está bloqueado. A ver, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Play solo, split play, split. No puedo ni moverme, no puedo ni moverme. Close, 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 close. Ya, por acá, por un cosadito. Ya, listo. Quick join. ¿No carga? ¿Vivo? No, 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 no. Quiero la misión número 2. A ver, cargamos la misión número 2. Play solo, quick join. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, está cargando. Ojalá que se una a alguien y me ayude. Uno de cuatro. Nadie se une. ¿Por qué no se une? Únase, por favor. Sí, espera. Toma un vasito de aguita. Mi amor. Una es el para jugar la misión número 2. Nadie se une. Ahí está, Police of Terror. Se ha unido. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más se une? Estamparía uno o dos más. Bueno, comenzamos. Somos dos, nada más. Sí, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dale. 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 Click, click. Dale, dale. Ahí está, ya cargó. ¿Qué podemos escoger? Velocidad, electricidad o fuerza. Vamos a escoger a Tesla. Que lanza sus, sus rayitos así. Oh, está bien power. Mira esos brazos que tiene la chica. Los brazos eléctricos. Oh, oh, oh. Dale, dale. Vamos. Tenemos que detener a los, a los malhechores. A ver. Chup 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 ch Muere 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 Oh que genial A ver acá acá Le di le di le di Vamos 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 a atacarlos Muere 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 Su 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 A ver Hay que tenga fuerza vamos amigo rompelo por favor con la E abre la puerta por favor abre por favor la puerta abre la puerta vamos a abrir la puerta ya yo lo voy a abrir ya está listo el puente colapsado y ahora a ver tengo que activar ajá ya perfecto perfecto entonces vamos a cambiar el superpoder voy a cambiar la electricidad aquí a ver desde acá acá ahí está listo ajá sí 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 muero 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 mu Gracias, gracias, gracias. Ok. Hay que cerrar esa compuerta de... Espera, con esto. Listo. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, seguimos avanzando. Rayitos, rayitos, rayitos de electricidad. Así. Muere, 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 muere. Listo, listo, listo. Uy, se cayó. Se cayó mi amigo. Mi amigo se cayó al vacío. Acá estoy. Vamos, amigo. Ay, 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 vamos a cambiar al superpoder de fuerza. Pum, patapum, listo. Ajá, tenemos que activar esa válvula. De repente hay alguien que tenga velocidad. A ver, tú mismo eres amigo. Activa la válvula. Pudo. Ya, genial. Avanzamos. Muy bien, gracias, muchas gracias. Así es, así es. A ver, apégalos, apégalos. Pum, 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 pum. Listo. Puñete patada, puñete patada. Listo, muere, muere, muere. Puñete patada. Puñete patada, pum, pum. Listo. ¿Y ahora? ¿Puedo hacer por acá? ¿Qué puede hacer por acá? Ok. Ha comenzado a subir el nivel de ese líquido verde tóxico. Tenemos que subir. Ok, sube, 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 sube. A ver, por acá. Sin morir, sin morir. Muy bien, muy bien. Subimos, subimos. Oh, 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 oh. Casi me muero. A ver, acá. Aquí. Ahí. Ahí. Listo. Y después acá, ¿verdad? Allá. Activa, 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 activa. Activa esa puerta, esa puerta. Voy a cambiar, tío. A ver. Acá. Aquí. A ver. Aquí hay que activar. Eso. Esto. Ay, ay, ay. Ah, ya está, ya está. Por acá, por acá, por acá. Por acá. Vamos, listo. Y ahora. Por acá, amigo. Por acá, por acá. Vamos. Vamos, por acá. Por acá. Listo, por acá, por acá. Oh, 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 oh. Ahí está el jefe, el malo de esta misión. Tenemos que matarlo. Muere, muere. Vamos, a ver. Vamos. Vamos, amigo. ¿Dónde estás? Chu 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 chu, mucho rayito! Chu 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 chuaturep Mi superpoder! ¿Tengo poder? ¿ no tengo poder? Q Q! ¡Ah está rayos! AH con la Q aplicas tu superpoder Lo cual es súper genial Vamos a hacer espadas de lejos, ahí, ahí abajo, muy bien, ahí abajo, ahí abajo, listo Bueno, 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 rayo, 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 uy mataron a mi amigo, mataron a mi amigo Ahorita los mata, 3, 2, 1, voy a activar mi superpoder, mi superpoder, electrocutense todos, epa Electrocutense, electrocutense, chuchuchuchuchuchu Vale, 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 vale ¿Van a matar a mi amigo? No, 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 no Defiendete, defiendete, porfavor , defiendete 3, 2, 1, yo voy a activar mi superpoder, superpoder, bueno, 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 electrocutate, electrocutate, ¿listo? Y lo matamos al jefe, al jefe malo de la misión número 2. Ojo, ojo, a ver, a ver, a ver, los cristales de uranio. Se los están robando, no, 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 continuará en la misión número 3. Muchas gracias, amigo, polishofter, por unirte a la misión número 2 conmigo. Oya, oya, misión número 2 completita. Nos vemos en el lobby en 10 segundos. Y este lindito lo dejamos hasta aquí nomás. Espero que se hayan divertido conmigo jugando al Roblox. Este jueguito llamado Heroes of Roblox, ya. No se olviden de dejar su rico like, amigos y amigas. Y de unirse al canal si es que aún no me lo han hecho. Esto sería todo por hoy, y conmigo será hasta la próxima. Bueno, saludos, miau.